dímelo corillo la clara y show avanzó por aquí esto una entrevista súper especial el cartita no puede estar con nosotros hoy pero estoy yo aquí y ando con alguien súper especial alguien que yo escucho desde el 2016 para atrás parte de la generación del trap y cogió un break éxito y ahora viene a romper de nuevo así que es un placer estar con él aquí pero del igual del combate como que luego de tanto luego de super cabrón mejor que nunca más enfocado que nunca me preparé entiende y siento que vamos a hacer lo que no quisimos lo que nos quedó por hacer lo que dejamos a mitad duro duro y sientes que te preparaste más esta vez que como lo hacía antes ha hecho sí papi porque en verdad tengo otra mentalidad tengo otra otra madurez como ser humano como que en general y otra forma de ver la vida pasó lo de nandito papi se me dio bien duro me entiende y creo que de ahí todos crecimos más barro y esas experiencias son las que forman a uno como quien dice de ese dolor nacen y lo usamos para motivarnos también papi porque en verdad esto es lo que él quería que se diera al final de todo lo que él quería era que yo rompiera por ahí para abajo entiende y yo sé que estaba desde ahí arriba papi mandándonos la fuerza y él está velando por ustedes que en paz descansa el brother vamos a hablar de tu carrera a principios que tiene que ver con él también pero vamos a hablar de a principios como tú empiezas para que no sepa porque como yo dije yo te escucho desde el 2016 hablando contigo fuera de cámara te mencioné que yo tuve bien pegar red bull y otros varios temas que se pegaron bien duros en esos tiempos en sandcloud pero como tú empiezas tú empiezas ahí en entre esos años o como es la dinámica pues mira yo empecé de chamaquito me metieron en la escuela de libre música y ahí como que empezamos el batería entonces pues baby el maestro mío pues era reglista musical de víctor manuel y se pasaba viajando papi no me daba casi clases faltaba con cojones sigue tú no aprendiste tanto por el maestro lo que pasa todo pasa por algo y las cosas de ellos son bien perfectas estudié con liano y con el grado menor que yo pero liano está al mismo grado que yo y me entiende y nos tocamos en las mismas clases y todo y mano yo cuando le perdí la mola la batería de tanto tiempo que estuve a la batería pero tanto tiempo que estuve sin coger clase le perdí el cariño le perdí el amor entonces cuando le pierde el amor empecé a escribir de eso escribir pero empezó a escribir como a qué edad pasa esto como a qué edad tú estás empezando a escribir que se yo ha hecho baby eso fue como para séptimo y hablo bien menos séptimo octavo para allá ha hecho sí yo empecé escribiendo poemas y eran poemas bien románticos y yo empecé así poemita poemita hasta que un momento dado como que le empecé a buscarle los tonos y yo coño pues si yo puedo escribir poemas para lo mejor puedo escribir una canción y empecé a escuchar canción empecé a escuchar pistas empecé a grabar en casa con una porquería de micrófono y básicamente empezaste escribiendo rimas por así decirlo experimentando y luego dijiste vamos a ver cómo es entonces por ya no cuando yo estoy así yo estoy montando escribiendo par de temas que se yo enseña me enseñé por todo corto largo el cuento se puso a escribir también él tampoco escribía entiende se puso escribir conmigo cabrón nos sentábamos a meterle y a través de él yo conozco el mayor ya porque él conoció el mayor y de hace tiempo que había estudiado junto y ahí cuando conozco el mayor y cabrón la primera oportunidad de grabar la tuve ahí entiende a unos chavitos y él me dijo baby en verdad tú sigues viniendo para acá todas las veces que tú quieras no me tienes que dar nada en verdad estás cabrón en verdad quiero seguir metiendo y vamos a darle así que le gustó tu vuelta genuinamente exactamente y de ahí en adelante baby seguimos trabajando luego llegó farruco me entiende llegó costo montó antes de farruco llegó costo montó holofane studio allí mismo donde vive alejandro donde yo era la mamá de alejandro y papi el resto de historia y una preguntita y en eso antes de ir con al maire y todo eso ya todavía ido para el estudio o no fue tu primera vez un estudio mi primera vez un estudio y no aquí no fue ni un estudio baby nosotros que era un cteo era un cteo baby en su cuarto y él tenía un sliding door de esos de cristal en el closet y ahí mismo y ponía el micrófono cerramos el sliding door baby esa era la instalación del cuarto y ni pero tú no se el usaba para grabar las voces nada más y pasaba las voces en web para frutas ya que él pasaba el doble el trabajo de trabajo cabrón pero normal el baby las ponía ahí papi y ha hecho una viejo de puta para ese momento y papi desde ese momento en adelante surgió el conozco y como te digo y ahí tú sabes a noel ryan mayer el trap nació ahí y de ahí no le pararon siempre he dicho que el trap nació ahí papi y salió esclava ahí salió tú me enamoraste los verdaderos palos papi que no se pueden quitar ahí esa historia los verdaderos palos cabrón y básicamente tú fuiste parte de esa historia ahora más que me cuenta esto que sé que estuviste ahí en el estudio pero tú también tenías palitos de esos palos que fueron de esa generación yo empecé como a pesar de que fui a grabar yo no tenía nunca planes como que no era de ser artista si tú lo que quería era grabar la creatividad yo era bien tímido cuando me tocaba dar una presentación oral o algo así papi me ponía bien nervioso en la clase así que no era el chamaquito spoken que normalmente los chamaquitos que hablan mucho son los que salen que se yo artista tú eras tímido exacto yo era bien tímido pero tenías la musa exactamente entonces seguí escribiendo por ahí para abajo y mano decidí quedarme como compositor en un momento dado ese fue tu principio tuve al principio fuiste compositor solamente tuve mucho tiempo como compositor escribiendo a un par de gente a parro almayri y bray tiago y el par de gente me entiende mejor tú vas escribiendo con ellos hasta que mano un momento dado sentí que me estaban con un de pendejo o sea no todos pero estaban como que sacándole mucho más provecho y no me daban tal vez el crédito ni el mérito que me me decían entiende la vida de compositor esa siempre ha sido la pelea con los compositores que no lo y de los compositores que no saben del negocio papi porque ahora mismo yo sé del negocio que ahora mismo me tienen que saber la que hay entiendes yo sé la que hay pero para ese entonces papi no sabía nada bien ignorante papi y me decía más te voy a dar tanto por esto hoy en viacho y duque de una puño trabajando por el lado y por la oportunidad también uno como que diablo esto es una oportunidad que cuando el mayri se le da la oportunidad de farruco papi él me dice mira cabrón me quiere firmar me quiere firmar y quiere usar el tema que nosotros tenemos para atrás timbre es el primer el tema él y yo serio me rompe cabrón quedó en estas preguntas de lo que ahora cuando después resolvemos y ahí mismo también le gusta personalidades pues cabrón ese tema personal y otro chamaquito un pichurín que le iban a pagar a él para otra persona era otra persona era otra persona hasta que papi me dio para los autobes y para que hace la barra y después de resolver ya tú sabes lo envió a la foto para el estudio yo estuve con el baby la primera vez que farru lo publicó en su instagram la emoción en ese momento tú estuviste con él estaba yo aquí no me acuerdo si estaba costo no por lo cual de los dos y estaba el mayri atrás sentado pero papi me acabo de publicar el farruco desde que lo publicó y yo escuché el tema al otro día cabrón salió el tema al otro día yo fui para la playa y estaba más atrás timbre y esto esto ya pasó y cabrón y que igualmente el final me entiende para un dado en ese tema que hubo muchos temas también que yo hice no paustaron la gente no sabe me entiende pero en ese tema que me pautaron y una pauta de parrucos y para mí se fue muy grande fue grande fue grande grande me ayudó mucho que duro y exacto te ayuda a ti como como artista también porque le da un brillo a tu vuelta ya cuando eso pasa ya tú si había sacado música o todavía estaba tras bambalinas como quien dice había soltado música pero sí que la primera que tu nombre se menciona así en algo en un tema a ver atrás timbre como que dice necesito la con la de de una página de link que se llamaba holger 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 que será para bajar los cip como quien dice los otros creamos ese link y ese mismo link de holger baby lo poníamos en facebook lo poníamos esto ahora en que en verdad no teníamos las plataformas la gente ni entendía me y como cuando yo tengo la plataforma aquí y la gente está en la plataforma como que yo no tengo que traerlos para acá porque me tenías que enseñarles a como me tienes que hacer esto estaba rompiendo y alvaro diaba estaba rompiendo ahí fue como que yo llegué como que yo descubrí pan y fue alvaro y mike los primeros primero y habían los raperos pero en raperos bien tú sabes de rap serio primero my tower y alvaro diaba y rompiendo duro yo tengo mi oportunidad que si yo no lo hago por pendejo con eso es cuestión de hacerme una cuenta baby darle o blog cabrón y se siempre ha sido alguien que me quiero ir bien diferente bien por el lado si están hablando una temática yo quiero buscarme un concepto bien loco por ahora salí con por ahora tu primer tema por ahora y fue mi primer tema que yo subí y se rompió se fue solo solo mi primer tema solo por ahora y la mezcla no fue la mejor para mí pero pero desde el principio tú pensaba eso eso lo piensa ahora que ya como que lo de la mezcla ya desde el principio tú no estabas convencido con la mezcla ahora 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 también con era la primera vez que trabajaba con ese productor que la mezcló pero en ese momento tú estabas enamorado del tema no claro y la gente no sabe tampoco que ese tema lo mezcló y la voz que en paz descanse también la primera vez única vez que trabajé con el papi en ese momento y fue tu primer tema y fue mi primer tema tiene un valor sentimental cabrón y lo que te dije de la mezcla te lo digo porque ahora ya tú llegaste a un punto que lo sabes pero en aquel momento eso no importaba cabrón y a los chamaquitos que eran los oídos tampoco le importaba como que era un palo exactamente no papi que a veces uno gastó un montón de chicas mezclas hasta el papi y de ese entonces los chamaquitos estaban escuchando todo ya maybe ahora ya tú estás en otro nivel artístico ya ya tú sabes emite otras cosas ya tú no eres el nuevo ya tú estás haciendo un combat pero ya tú no eres el nuevo so maybe ahí ahora tus mezclas ya deben ser más profesionales exactamente pues papi pues solté solté polar y ha hecho cabrón y cogió en un día 10.000 play y no tiene idea de cómo tú no sabes si fue que lo compartió a alguien fue se regó yo tenía mi twitter yo tenía mi entienden mi pautita en twitter que se yo cabrón me daba mi par de retweets a la vuelta pero yo puse para salir con esto esto es mi primer tema cabrón 10.000 play en un día que raro cabrón 10.000 eso es mucho cabrón para mí si nunca he soltado música tengo cero suscriptores cabrón y por ahí seguí cabrón seguí metiendo mano y los temas tú seguías bien del apoyo cada vez seguían explotando el apoyo hasta que llegó el momento de hacer exclusiva rime cuando hicimos exclusiva rime baby yo me acuerdo que mi primera tarima fue en crono y cantamos exclusiva y la cantaron aquí fue esto está pasando de verdad después de ahí vino la oportunidad rime que dio más duro todavía y hasta el sol de hoy la oportunidad rime baby como rabaleando está pegadísimo cabrón le dan play papi eso sigue ta 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 este y ya luego de eso como le estaba diciendo al brother después de eso vino por el coser rime que por el coser rime y con la de rome de la barra el primer tema que se me fue de puerto rico me metí en rd y papi fui para rd y me encontré con una tarima papi y eso fue otra vuelta más otra vuelta súper diferente papi súper cabrón y por ahí seguimos por ahí para abajo duro y siguieron saliendo temas y cuando oficializas la vuelta como que tú oficializaste la vuelta de una con las plataformas cuando te unas con comparte al principio yo arranque con banda porque me presentó a nandito y le decían a nandito coño que la banda es una bestia lo otro ayuda y me sentó con nando que es el que me tiene ahora mismo que es su hermano este papi me dijo vamos a meterle vamos a romper con Wander me dijeron mira vamos a estar para ti ahora mismo no tenemos lo que ofrecerte pero sabemos por donde llevarte si es trabajo hay trabajo no es que me dijeron papi te vamos a dar tanto vamos a trabajar papi vamos a trabajar y me entiendes de ti va a depender y papi en verdad empezamos a soltar los temas los primeros temas no se subieron a las plataformas se subieron tarde, se subieron bien bien tarde así que donde cogían el engagement por así decirlo era SoundCloud y eso yo estaba full SoundCloud, si la gente me quería escuchar tienen que meterse a SoundCloud o ir para pero eso sin querer era algo bueno porque ahora yo siento que hay artistas que lo hacen que sacan el tema primero en YouTube y al rato lo sacan en las plataformas y eso es como que una manera de me entiendes de cabrón esta es mi plataforma aquí cojo los views por así decirlo y luego el que la quiere escuchar es la plataforma hay personas que salen de cantaje y hay personas que sacan primero el tema y después el video por ejemplo yo con Luval decidí sacarlo todo junto pero Luval con John Chimmy saco el tema y hoy a las 6 sale el video ¿entiendes? y papi cada cual tiene su estrategia y cada cual ve que le funciona si no te funciona algo trata la otra y así pero en ese momento sin querer se subían a SoundCloud primero y se subían tarde a las plataformas pues se subieron a SoundCloud y después cuando se incorporaron las plataformas y toda la vuelta pues ahí empezamos a subir el tema nuevo, subieron el tema nuevo, subieron el otro tema nuevo y después se subieron todas las viejas que yo tenía en SoundCloud Polaroid, Emoji, Red Bull, Baby What Day One, un montón de temas que se hicieron en ese momento se pusieron ahí en ese momento, entonces pues ya tu sabes cuando se ponen tarde no ponen los mismos views pero ya la gente lo había escuchado si ya la gente se sabe el tema y si lo cantan en un par y te lo cantan que para mi eso es lo más importante del tema pero yo me daba cuenta que SoundCloud era como que bien local si exacto eran bien pocas las personas que se habían ido fuera como por ejemplo Álvaro Díaz que llegó a México Ajá ¿Entiendes? Yo lo sentía bien local ya cuando tú tienes unas plataformas como obviamente estaba Rapetón que Rapetón cogí y te daba reposo y ya pues ahí Rapetón seguía muchas personas pero ya cuando tú tienes playlists en Spotify, tienes playlists en Apple Music en todas las puertas papi ya tu tema está ahí y tú tienes que encargarte de tener tu buen equipo o tu buena distribución que te acomoden esos playlists porque de nada vale papi que tu suelta es un tema cabrón cuantos temas salen al día exacto y papi de artistas que tienen más nombre que tú cabrón y la gente lamentablemente va a escuchar el primero el que tiene nombre y después te escuchan a ti si te encuentran si se enteran si le llegaron o si vieron el post y les interesó si les gustó una parte como que es más difícil es más el trote para que le den un play a tu tema si, si, si o hay que acomodarse en todas esas plataformas y todo eso y esa seriedad la adquiere subieron todos los temas de SoundCloud cuál es el primer tema que sale entonces oficial con las plataformas diablo, oficial con las plataformas como que ese tema que me dijiste que subieron los tardes pum, el que soltaste ahí ¿tú tienes mi teléfono ahí? el que es el amor, la bestia yo te voy a chequear ahí dejámoslo de bloqueo dale joder chequea dale, chequea dale porque me interesa saber para el timeline ¿me entiendes? para que la gente tenga un timeline claro, claro y estén orientados como quien dice cómo fue baby, la primera fue que ha bloqueado que sacaste música yo creo que yo te voy a hablar mierda ahora mismo porque en verdad no sé cuál fue la primera como tal como tal, como tal como tal, como tal oficial ya puede ser bueno, entonces como que que faceta viene porque yo lo divido como que por faceta como que la faceta de San Pablo yo me acuerdo más o menos de cuáles son los temas los que mencionaste exclusiva pero no sé etcétera y yo siento que ya mira, sabes que pudo haber sido la última vez Corleano ya el reggaeton que sacamos Corleano que ese lo estuvo en la radio también este yo creo que ese fue el primero sí que trabajaba aquí duro, duro, duro duro, duro la última vez que ese tema también rompió porque son todos nombres que yo recuerdo en su momento rompió, rompió y tiempo después hicimos el remix contra química en White, mami que para mí fue un honor super cabrón si, leyendas, leyendas la verdadera, leyendas la va a pedir para el estudio de Pina trabajar ahí con ellos eso estuvo muy cabrón muchas experiencias papi que uno tiene como el tinta que se lleva cabrón y uno mismo ve la del tinta y después ir a trabajar con ellos cabrón, eso literalmente nosotros estamos pasando en la vuelta la entrevista y eso nos pasa cabrón ahora mismo a mí me está pasando porque yo escuchaba a Chris Wander en el 2016 estamos aquí me entiendes esas son las experiencias esas son las experiencias que esas son las experiencias que uno se lleva en verdad al fin y al cabo como que fuera de la movie por así decirlo uno se lleva esas cosas del pecho que bueno cabrón luego tú sabes que yo siento que luego en la plataforma uno de los temas que me ha rompido fue adelanto adelanto si, si, si y el challenge tiene mucho que ver porque ese fue de esos primeros temas que yo siento que el challenge pum me entiendes el challenge le dio un apretón al tema por así decirlo si papi no se si me explico pormela brother cabrón eso fui yo la idea del challenge eso fui yo cabrón yo escuché esa pista en youtube y yo dije a los tapistas cabrona 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 yo no puedo hacer un tema con esta pista y mandarle hacer un remake y tengo que usar esta misma pista cobi le compro la pista pop compramos la pista cabrón y empecé baby y empecé a buscarle concepto y yo dije coño nadie ha hecho un tema lo adelanto cabrón todos los artistas lo que quieren lo adelanto baby si para ponerse ready cabrón yo empecé por ahí adelanto, adelanto, adelanto hice el tema primero cabrón cuando yo escuché el tema completo yo dije que tema más cabrón era de esos temas como que yo decía si que sabías tu sabías y yo solo me entiendes porque tengo muchos features este pero yo solo decía wow y es algo diferente no es para las baby es un fronteo y me escucho cabrón me escucho bien entiendes yo le habia pichado el maleanteo pues yo decía ese es palma ese fue esta gente que tiene esa voz pesada tu voz brega para las baby que todavía enamoró de ese fronteo exacto entonces cuando baby se me ocurrió yo dije coño necesito algo para impulsar el tema que puedo hacer cabrón y me dijo voy a hacer un challenge que se joda cabrón y no le dije a nadie baby no yo creo que ni ni llenando le dije cogíme la grabé para el parque casa cabrón ah este vamos a hacer el challenge el que gane va para el riming cabrón para que fue eso cabrón ven y ven y me dijo cabrón porque carajo tu no me diste nada cabrón porque fue yo no se cabrón fui yo a los pocos que lo tiré por ahí el papi no hubiese tirado por el freestyle maniña esto lo otro y yo macho cabrón se ha ido más grande todavía pero todo pasa perfecto como tu lo dijiste ahorita como que eso pasó como de nada va a salir yo siento que rompió bien no hay que ir a la gente no hay que ir a la gente subiendo cabrón los chamellitos me ven por ahí me dicen yo le metí a tu challenge me siento que si lo otro cabrón yo estaba hablando ahora mismo yo me porque yo hago este podcast con un pana que se llama Cartagena hoy no puede estar con nosotros pero casi siempre estamos juntos y yo fui a buscar los zinc y él andaba con otro artista se llama Villafañe que le mete ahora el nuevo y fue nuestra primera entrevista ese pana es bien para nosotros y él nos dijo eso cabrón yo me acuerdo del challenge y yo tiré ahí y que me dijo que si Davey que si MJ David fueron los que ganaron pero que se acuerda me entiendes la gente tiene ese recuerdo presente y yo chamellitos también le metió cabrón sí fue un challenge que rompió en verdad que bueno cabrón y el que ganó el challenge como tal fue Davey cabrón y ahora está rompiendo cabrón y eso me lo orgullo ese demasiado y tuviste la visión a eso ya eso te va probando también que tiene buen oído cabrón como que viste el chamaquito antes de y fue un challenge pero y yo le dije no fue que él tiró yo le dije maricón tira ya tú sabías de él si yo sabía de él yo le dije cabrón tira tira cabrón zumba zumba pum y cabrón cuando yo lo escuché le dije diabo cabrón la partida pues me gusta yo sabía que le iba a partir pero no así y yo dije este cabrón estaba bien duro cabrón entonces había escuchado otras versiones pero ya tenía un ritmo en la cabeza entonces este tenía que ser el verso yo no lo dije que encajara ahí ajá que encajara entonces pues el más que me gustaba y cumplía con los requisitos era el de Davey porque tenía un ritmo y cabrón en la mente de luba el cabrón oso algo bien calle bien calle yo me fui adelante normal pero papi todo el mundo sabe bien calle y papi en verdad mezcló todo baby el floteo la calle las baby todo ha hecho súper cabrón súper cabrón de verdad y que esté rompiendo ahora baby me me orgullo sé mucho que ahora sí que Davey cabrón donde quiera que esté baby bestia bestia es de lo más duro definitivamente porque esto me gusta con cojones so shout out al Davey luego de adelanto qué pasó luego de adelanto ahí fue que empieza el break de Davey bueno como quien dice pues mira este después de adelanto mi último tema como tal fue cuando bebo con Jay Wheeler ah ok así que eso lo rompió con Jay Wheeler ese tema rompió bien cabrón bien cabrón pero ahí fue como que empecé como que a pasar la situación que pase y no se le dio el cariño no se le dio la promo que se debió haber ese tema cabrón yo iba a un puesto hace poco fui por un puesto cabrón y tenían como los palos de Jay Wheeler y cuando bebo estaba ahí cabrón ¿me entiendes? si si cabrón yo cabrón cuando salí ese tema yo me iba para la isla me iba para todos lados y a cada rato este que si si que tu vayas el apoyo orgánico que maybe se le metía en la pepa pues rompía rompía mucho más pero papi que era un tema que si tu lo metías en la radio si si iba a ir volado eso era para hacer un remix flow Zion y Leno ese flow para allá claro y que fue también el proceso de Jay Wheeler de dar el boom que cabrón era para que tu tengas una idea a ese tema le faltan yo creo que menos menos de un millón de de play en Estados Unidos para hacer disco de oro sigue sigue eso en un añito por le llega ahora yo lo voy a meter en el disco y yo lo voy a meter y ahí va a hacer pum ahí va a llegar baby se va a ir oro el disco baby y si Dios te permite platino eso viene de disco si viene de disco viene de disco papi este es el primer sencillo que soltamos ahora quien soy junto a lo Arla L que si no han visto el video no lo han escuchado no se que estas haciendo en vez de escucharlo este y este es el primer sencillo baby ya yo espero ya entre tres semanas máximo un mes yo salí con mi disco como te dije como un mes vas a ir el disco si que eso es ya tu estas promocionando el disco con el single como quien dice ya yo lo tengo ready baby ese tema esta tengo temas con Rauw Alejandro que es un tema que hace tiempo baby el habia posteado y habia posteado hace tiempo cabrón va a salir la hora cabrón eso va a romper porque Rauw esta en el peak de los peaks de los peaks cabrón 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 también papi la bestia cabrón viene el tema con el Mayri que es un tema tambien que habia publicado hace tiempo que los previews estan por ahi baby nunca salieron como el de Lugar el de Lugar tambien el preview estaba por ahi no habia salido este y has cogio los temas y le han metido codigos nuevos o los dejas como estan que gusta dejarlos pues mera por la se tambien eso pasa yo no se cabrón yo no se que es papi que yo hago un tema y cabrón lo puede escuchar dos tres tres años despues cuatro años despues y lo va a escuchar fresh solamente solamente le hicimos arreglo a la pista le dimos un oday a la pista de Raúl manda 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 ah y yo volví a grabar y Raúl tambien grabó su verso de nuevo y papi eso fue el unico todos los demás temas cabrón todos los demás temas se escuchan como si los grabáramos cabrón del lugar el lo mismo lo dijo hace casi dos años y que cabrón que eso es bueno porque la gente no sabe la gente lo escucha y es nuevo para ellos eso es viejo para ti cabrón es lo mas cabrón que a veces yo digo ya lo estoy cansado de escuchar este tema hoy pero la gente hay veces hay veces que el tema se puede escuchar flow viejo porque maybe tiene ciertas cositas que estaban pegadas en aquel momento que se yo como que hay temas de ahora que o el flow del artista tambien ajá porque los artistas evolucionan mucho tambien la voz el delivery exacto eso mismo y que cabrón yo siento que ahora los remix como cuando hacen remix de temas viejos todos vienen y le tiran el mismo verso pero con delivery diferente o que se yo y es por eso porque dieron el update y pues quieren tirarlo como quien dice update pero que duro que duro viene el disco como se llama mi monopolio se llama el disco tu monopolio te escuché yo cuando llegue estaba hablando de eso en la entrevista anterior tu monopolio me escuché que viene con concepto y todo bien bellaco tracklist y todo un concepto bien cabrón tu sabes cuando tu juegas monopolio y tu compras lo que tu quieras pasas por ahí si no quieres comprar bicheas y pues yo lo voy así como que busqué a los artistas que yo quise ¿entiendes? metí a los que yo quise y ni nada papi va a ser en base a ese concepto de monopolio de tener control de tener la vuelta porque todo el mundo tiene su vuelta y cada cual tiene su flow diferente de hacer las cosas ¿entiendes? muy duro va a romper ese disco de seguro gracias el tema con Luz a leer que acaba de salir cabrón me dicen que es viejo hace cuanto fue que lo grabaron hace dos años para allá eso fue nosotros subimos el preview noviembre 2020 diablo ha sido dos años literal noviembre 2020 un año y siete meses papi a ese tema se le cambió nada nada y que está fresh y tiene ponche de los dos tiene ponche fresh tiene ponche line cabrón en verdad cabrón es de mis temas favoritos por eso decidí soltarlo primero el único fue también el último tema que añadí al disco ya porque sentía que hacía falta un variante y no tenía variante en el disco ¿de cuántos temas es el disco? diez 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 de mitad eso es bueno yo siento que los discos son muy largos no no depende si uno va a escuchar un bad boy y que es bad boy yo iba a sacar un EP y yo iba a sacar menos yo iba a sacar ocho máximo pero me junto ahora con 1RPM ¿me entiendes? y el team fue de diez canciones y pues estamos entregando diez canciones estamos haciendo un disco y mejor para mí para mí es un show nuevo ese es el flow a mí no me gusta estar yendo a los shows yo he pichado un montón de shows pero a mí no me gusta estar yendo a las canciones viejas de verdad que no contigo esos son los palos como que me gusta me gusta y no los puedo dejar de cantar no me puedo dejar de cantar pero no me gusta no tenés nada nuevo exacto como que todo sea viejo es como que diablo cabrón y que has hecho es como que ah si tienes un par de palos estaba apagado no me gusta estar viendo cabrón y eso me sacaba por el techo cabrón porque cabrón todo el mundo me ve y me dice ¿cuándo vas a sacar? es que también la inocencia de uno como fanático que uno lo que quiere es música de tu parte cabrón yo creo que como que los panas no los fanáticos los fanáticos me entiendes yo los adoro cabrón pero mis panas me dicen cabrón estás bien apagado que si en si los otros cabrón que vas a hacer y yo macho cabrón no se veis que estamos estamos vendendo como papá si si pasando las situaciones pero se pasaron gracias a dios y estamos aquí con música música en la calle cabrón voy a hacer medios que nunca había hecho cosas que nunca se habían hecho en mi carrera y ahora se va a trabajar a Chris Wander como tal no un tema como tal que bueno cabrón Chris Wander gracias brother el éxito gracias a ti estamos activos estamos activos cabrón el tema está super duro va a romper estamos esperando el disco rápido cuando se dice el disco queremos escuchar ese disco cabrón le llegamos al estudio y escuchamos los discos tema por tema hacemos un par de preguntas si te interesa hacemos un tema por tema cabrón y le hablamos ya tu sabes hablamos un ratito gracias a Chris Wander antes de irnos antes de irnos te voy a decir para hacer un jueguito así rápido te voy a decir un par de ritmo o sea un par de género por así decirlo y tú vas a decir con qué artista te monta en cada ritmo si fuese a hacer un corrido un corrido Cristian Nodal Cristian Nodal ya lo sorprendiste todo el mundo dice Natanael Cano para allá también pero Cristian Nodal es caballo que duro este un un trap un trap un trap puede ser cualquier puede ser un trap para las baby vamos un trap para las baby un trap para las baby puede ser los una puede ser la anuel y un reggaetoncito un perreíto bien hijoputa paponi ya ya Chris Wander papi papi gracias la cara de show Chris Wander gracias a Blady gracias a R.A. Publicity que fueron los que nos tiraron hace gente nos tiró para llegar aquí así que gracias al corillo gracias a Chris Wander gracias a la monja todo el mundo como activo la cara de show si llaman Chris Wander como te pueden seguir bro Chris Wander PR en todas las plataformas y ya tú sabes si quieres escuchar música pones Chris Wander en cualquier love baby en lo que tú quieras y te va a salir todo el contenido así que Chris Wander la cara de show vayan en el termito con lugar que está rompiendo la calle llévatelo